bueno gente yo soy valentin vera hoy estamos en un nuevo vídeo acompañado de hoy que vamos a hacer hoy vamos a hacer lo que tanto ustedes nos han pedido y es un 24 horas siendo novios 24 horas siendo novios son las 12 de mediodía y no aguantar hasta las 12 de mañana todo es porque ustedes lo quieren car todo un día siendo novios y todavía no sé qué carajo voy a hacer porque cuando yo tenía novia o sea que haces con tu novio yo estaba todo el día encerrado cuando los juegos y mi novia atrás con el celular así que vamos a ver qué puedo hacer vamos a ver vamos a generar expectativas ok vamos a ir haciendo cosas y tiene que haber algo épico que los que nos identifique como novios no sé lo dejo con la duda que sea el vídeo bueno gente le vamos a mostrar donde grabamos acá se sienta ella y yo me siento ahí en este momento estoy grabando así que no aparezco y paga pongo la cámara acá arriba y grabar queda el vídeo como queda así que bueno bueno vamos a arrancar con el día de novio bueno jv te voy a mostrar ya que sos mi novia en este día lo que tomo yo porque toman la mayoría de los argentinos un mate la verdad muy pocas veces bueno vamos a hacer el número de intentos voy a tomar el primero yo porque el primero siempre es medio feo pero ya después como que se pone bueno esto es salir con un argentino acostumbrarse a tomar más bueno básicamente salir con un argentino es tomar mate está dispuesta pero tiene azúcar no 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 este va a ser amargo no va a ser con azúcar bueno vamos a ver qué tal ok y vos vas a decir qué te parece guarda que te puedes quemar está muy amargo no te gusta o sea no es algo que tomarías todos los días no ni en serio en serio y qué tomas cuando te levantabas buena tarde no sé café o sea que te iba a tener que invitar a merendar yo le iba a ofrecer unos mates y zafar la merienda no funcionó así que bueno lo siento pero con esto no conquistan mi corazón ok 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 que no está saliendo bastante caro así que vamos a tener que ir a merendar vamos estamos yendo con javi estamos yendo a una cafetería sería a merendar algo porque no me gusta el mate porque no le gustó el mate ya estamos acá me pedí un esprimido con tostados y creo que se pidió me pedí un licuado de arándano ok y te gusta eso si obvio ok 5 minutos después bueno llegó la merienda y por fin algo que no es mate no le gustó el mate así que bueno tenías que venir a vender esto y no le acaba de gustar lo que pidió no lo puedo creer es que esto no es un mateo esto es agua con sabor pero tenía como avena tenía un montón de cosas por eso te decía que tenías no sé varias cosas y no sabía nada de esas cosas y te gusta eso si obvio ahora básicamente lo que vamos a hacer es mirar un poco de netflix buscar una película ¿qué película recomendás? igual eso de netflix da un poco de miedo cuando digan tú ¿por qué? ¿no sabes lo que te dije de ir a ver una película? no 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 gente usted que es genial si se junta con una chica de una... aparte somos novios igual ah somos 24 horas de novios o sea no no te confundas aparte somos amigos y cuando yo vi una película con una amiga la miro ¿qué película te gusta? ¿qué drama? yo la serie que estoy viendo actualmente digo ni siquiera estoy viendo películas ¿en serio? sí ¿pero qué te gusta? ¿drama? ¿comedia? ¿amor? eh... ¿terror? ¿acción? ¿acción? sí a mí creo que me gusta comedia la comedia me gusta mucho pero... me derramo hambre ¿drama también me gusta? ¿la drama? eh... ¿acción también? ¿vas gustan todas? la drama por fin no, yo amo las películas de acción no sé por qué de militares matamos a... ¿en serio? sí el superhéroe no sé ambas las películas de acción ¿la de Rambo? la de Rambo no sé 2000 no esa es 2000 y algo se me vino la del bananero John Salchichón jaja bueno gente cortamos la cámara nos vamos a ver una peli y... volvemos bueno gente si yo tuviera una novia en este caso por 24 horas el JB la haría jugar a los jueguitos y uno de los jueguitos que más me gusta además del FIFA es... el Counter ¿jugá tan gracias al Counter? no, yo lo único que siempre he jugado es como FIFA no, lo que se está perdiendo el Counter me termina chao el Counter generalmente son 5 contra 5 en un mapa y son terroristas contra policías y los policías tienen que matar los terror y los terroristas tienen que plantar la bomba ¿me explico? sí y si planta la bomba los policías tienen que desactivar es como un juego fácil se emociona el contar de juegos es que bueno me gusta tanto cuando hablo de un juego o algo de eso me gusta mucho este tema bueno gente ya está jugando JB no entiende nada no, yo solo camino o sea ok aquí hay guarda que ahí te vas a meter en la boca del lobo ah igual es el calentamiento si anda 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 en la cabeza en la cabeza casi lo matas casi lo matas y me voló loco casi lo matas ay que es eso ahí está dale dale uuuuuh tu primer muerte en el Counter casi le pegan la cabeza igual ¿en serio? sí ah mira ahí me mataron no ahí te dan la repetición 5 minutos después y bueno chicos ahí pueden ver a mi novio por 24 horas dormido o sea me dijo que se iba a acostar un rato porque estaba cansado y yo estoy aburrida o sea mirenlo ahi ay si, que paso dos mil años mas tarde bueno gente se nos hizo la noche después de tapezca cayendo el sol Sí, me desperté hace un rato, quería dormir, ella se quedó con el celular y jugando creo que al counter, ¿jugaste? ¿Mataste a alguien? No Bueno, ya vas a aprender, bueno ahora básicamente nos tenemos que ir a bañar Para acostarnos Para ir a dormir limpios, ¿ok? Ok, pero dijiste bañarnos, o sea que nos bañamos los dos This love has taken its toll on me, she said bye, too many times before And her heart is breaking in front of me, didn't have a choice, cause I won't say Love has taken its toll on me, she said bye, she said, she said, she said, she said, she said She said, she said, she said, she said